Por fin, hoy les voy a enseñar cómo tener uñas sanas y fuertes utilizando aceite de cocina, así que no te lo pierdas. Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carla y subo videos sobre belleza y salud todos los lunes y jueves, así que por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Me lo han pedido mil veces, que sí se puede utilizar aceite de cocina para hacer crecer las uñas y sí se puede utilizar aceite de cocina, pero el modo de uso es distinto a los videos que les he enseñado anteriormente, que les voy a dejar por aquí debajo porque tengo un montón de videos sobre cómo hacer crecer las uñas, etc. Así que vamos a comenzar porque sé que a ustedes no les gusta que me pongan a hablar mucho. Lo voy a hacer en este vaso transparente y voy a colocar un poquito de aceite de cocina, la idea no es botar estos productos porque sabemos la situación, cómo está a nivel mundial. Entonces vamos a colocar un poco, a mí me da un poquito de asco el aceite de cocina, debo decirlo, por eso es que siempre he usado aceite de coco, aceite de almendras, aceite de argan, otro tipo de aceite, pero bueno, este está muy bien. La idea es que está a temperatura ambiente, obviamente, y le vamos a agregar en este caso ajo en polvo, pero pueden utilizar ajo normal, lo que tienen que picarlo muy chiquitito y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. No hay ningún problema. La idea es hacer un concentrado de aceite con ajo, que va a oler a sofrito totalmente y luego vamos a meter nuestras uñas aquí. Estoy preparando muy poquito porque normalmente siempre se bota un poco. Vamos a ir pasando nuestras uñas allí en ese concentrado, si podemos meter toda la mano en el bol, lo que pasa es que yo lo dejé bajito. Porque insisto, insisto, no es bueno estar botando la comida, ni porque sea un remedio de belleza. Entonces, si de hecho les sobra algo, pueden dejarlo en la nevera concentrando para utilizar en la próxima semana o los próximos cinco días. Y así traten de que se impregnen todas las uñas. Si es posible y no les da tanto asco el aceite como a mí, simple y sencillamente pueden darse un masaje en la cutícula. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, básicamente estamos mucho en contacto con guantes, los geles estos hidroalcohólicos y esto reseca un montón. Y como reseca un montón, pues hace que la cutícula se reseque, que se reseque alrededor de la uña y que éstas se partan. Mis uñas están limpias, pero están un poco manchadas porque me las acabo de limpiar para hacer el video con acetano. Entonces, podrán entender si ven algo morados que tenía pinturita morada. Entonces, vamos a dejar que esto se concentre. Nos podemos limpiar las manos porque si no, qué asco realmente. Simplemente lo dejamos un rato, que se concentre y luego nos podemos lavar las manos como dentro de una media hora. Por eso es que yo siempre recomiendo que lo hagan cuando vayan a ir a dormir. Básicamente para que en la mañana se puedan lavar las manos y luego se puedan pintar las uñas. Y el resultado es que en pocos días van a ver cómo les empiezan a crecer. Solo lo aplican un día y lo pueden cubrir con la pintura de uñas para que protejan sus uñas como es de costumbre. Que se vean bonitas, que se vean lindas, que se vean limpias. Y simple y sencillamente lo que tienen que hacer es cuando vuelvan a hacerse la manicura. Es decir, que ya se les caiga la pintura de uñas que utilicen, pintura de uñas normal o lo que sea. Pues vuelven a utilizar esto. Y esto lo pueden guardar en la nevera para utilizarlo varias veces y que no estén botando los compañeros. Y hasta mejor porque al guardarlo en la nevera esto se concentra. Hay personas que a este preparado también le agregan limón. Porque el limón te ayuda en cierta manera a blanquear, a fortalecer la uña. Pero a mí no me gusta mucho porque si tienes algún rotito o algo de la misma resequedad como les estoy comentando. Te va a doler cuando lo apliques. Entonces recuerden como irlos masajeando muy bien, darse unos masajes. Estar aunque sea 15 minutos en esto. Luego se pueden lavar las manos puesto que ya ha penetrado y pintarse las uñas. Y verán los resultados en pocos días. Síganlo haciendo las veces que puedan, que sean necesarias. Concerlo una vez a la semana es más que suficiente. Y van a tener uñas sanas, fuertes y bonitas. Y lo mejor de todo, naturales. Bueno chicas y chicos, espero que les haya sido de utilidad. Si es así por favor compartanlo en sus redes sociales que eso es muy importante para mí. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.